El mundo está lleno de buenas ideas, ideas como las tuyas, pero pocos se animan a hacerlas realidad. Lo que proponemos es controlar a los ectoparásitos de una forma que sea segura y que además no contamine el medio ambiente. Banda de Robots es un proyecto interdisciplinario a través de combinar dos actividades muy diferentes, la robótica y la música. Ellos están innovando, están creando el futuro. AdMouse es un mouse para personas con discapacidad motriz o cognitiva. Countit es una solución de movilidad inteligente pensada para solucionar los problemas del tránsito en las ciudades. Entra en samsunginnova.com.ar y conoce a quienes ya hacen lo imposible.